En verdad, desde la pandemia, que no se pudo hacer la feria ni todo el festejo, se propuso con la Federación, con la Cámara a colaborar, contactando comercios para que ellos puedan prestar sus vidrieras y entonces se pudieran visualizar cada una de las colectividades en las vidrieras más lindas que podemos ofrecer al centro. Así que bueno, tenemos la mayoría de las colectividades, en verdad casi todas, están representadas en todo lo que es la calle San Martín. Hay una colectividad que está sobre Rivadavia y otra que está sobre calle Polonia. Bueno, fueron varios los comercios que decidieron abrir las puertas porque me imagino inmigrantes que hoy en día también son parte del comercio en Comodoro Rivadavia, que llegaron en los primeros años de la ciudad y que hoy en día son muy reconocidos. Sí, sí, totalmente. O sea, las colectividades son parte de la ciudad y nuestros comercios también. Casi todos los que fueron contactados para que puedan prestar la cámara, la vidriera, perdón, ellos no tuvieron ningún inconveniente, por el contrario, y se abrió a todas las colectividades. No que, digamos, cada cual tenía que tener una colectividad a la que pertenece, sino la idea es visualizarlas a todas de la mejor manera. Bueno, vemos que tienen los trajes típicos. Aquí, por ejemplo, estamos en San Martín, casi moreno, y hay varias vidrieras. Sí, aquí estamos en una de las vidrieras tenemos la colectividad de los vascos, en la vidriera de enfrente tenemos a la Casa de Andalucía, a los búlgaros, en la esquina tenemos a los alemanes, y la idea es que puedan mostrar sus trajes típicos, su cultura, con ornamentos, y que, bueno, de esa manera la gente se pueda interiorizar un poco más acerca de cada colectividad.